Quiero presentarte porque nos vamos a ir con este asunto que, pues la verdad es que tiene conmocionada gran parte de los clientes de Europa porque, claro, cuando de pronto te dicen, oiga, dé de baja su tarjeta de crédito, porque naturalmente todos sus datos pueden ser vox populi, pues estamos realmente alarmados. Hemos convocado a Jesús Ángela, una experta en ciberseguridad. Ella se llama Mónica Valle, ofrece un gran número de conferencias y tiene diferentes libros publicados sobre esta materia. Mónica Valle, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marcos. Un placer estar aquí con vosotros. Un placer, como siempre. Decía que ha causado conmoción porque la segunda parte de la noticia, la del ciberataque, empezamos a estar ya acostumbrados. En Sevilla teníamos recientemente otro. Pero, claro, cuando de pronto a los consumidores, a los clientes nos dicen, den de baja inmediatamente sus tarjetas, naturalmente el motivo son nuestros datos, ¿no? Sí, como bien dices, cada vez está siendo más habitual, aunque es una tendencia que venimos viendo desde hace muchos años, ¿no? Quienes nos dedicamos a esto e intentamos visibilizarlo. ¿Por qué? Pues para que los usuarios, para que todos tengamos esa conciencia de lo que está pasando y también para que podamos evitar ser víctima de algunos de ellos. En este caso, el ciberataque que ha sufrido Aero Europa, bueno, a los usuarios no podíamos haber hecho nada. Ha sido algún tipo de fallo de Aero Europa. Como estabas diciendo al comienzo, ellos dicen que tiene algo que ver con la pasarela de pagos. Nos recuerda a un ciberataque que sufrió también la aerolínea British Airways hace unos años, que también estuvo muy relacionado con la pasarela de pagos. Los ciberatacantes crearon una especie de skimmer digital, de manera que podían robar, podían extraer esos datos de la tarjeta de crédito. No sabemos si en este caso es algo así, porque la aerolínea todavía no ha confirmado cómo se ha producido el ciberataque. Tampoco cuántos datos o cuántos clientes se han visto afectados, porque sí que es verdad que han enviado correos electrónicos a los usuarios que se han visto afectados, cuyos datos se han visto comprometidos. Así que los clientes o los usuarios que no hayan recibido ese correo electrónico pueden estar tranquilos porque sus datos no se han visto expuestos en este caso. Los datos que han sustraído los ciberdelincuentes, desde luego, hasta donde yo conozco, tiene que ver con los números de sus tarjetas de crédito, ¿verdad? También con su fecha de seguridad y algunos dotes importantes que los utilizamos para realizar compras, como son sus códigos de seguridad. ¿Es así? Exactamente. Esos han sido los datos que, además, en el propio correo electrónico que Europa ha mandado a sus clientes lo especifica. Dice, oye, los datos que se han visto comprometidos son estos tres, que son el número de la tarjeta y son también el CVV que decías y la fecha de caucidad. ¿Qué ocurre? Que estaban en una base de datos diferente, al parecer, los datos de los usuarios, por ejemplo, su nombre y apellidos, y los datos de la tarjeta de crédito. Entonces, en principio, dicen que los atacantes que lo han sustraído no lo van a poder correlar. En cualquier caso, ¿qué dicen? Pues que, por precaución, los usuarios que hayan recibido ese correo, que se pongan en contacto con la entidad bancaria y que soliciten o la cancelación, la anulación o bien la sustitución de esa tarjeta de crédito o de débito. ¿Qué pasa? Que también es importante saber que los ciberdelincuentes que hayan sustraído esa información pueden aprovechar este caso o bien otro tipo de ciberatacantes. No tienen por qué ser ellos que aprovechen esta situación, imagínate, para enviar un correo electrónico de spam, de phishing, suplantando la identidad de Europa o de entidades bancarias diciendo oye, tu tarjeta se ha visto comprometida, ten cuidado, accede a este link porque te vamos a ayudar a solucionarlo. Tenemos precisamente, Mónica, qué interesante lo que estabas explicando porque precisamente tenemos un caso muy cercano además a este canal de televisión y tiene muchísimo que ver con lo que tú acabas de decir. Yo tengo un mail en mis manos donde dice, estimado cliente, debido a una reciente brecha de seguridad, debe reconfirmar su cuenta con nosotros. No lo ha hecho, entonces su cuenta será desactivada. A partir de él, daban una fecha, concretamente, 26 de agosto de 2023, dice, por favor, siga los siguientes pasos para confirmar su cuenta en pocos minutos. Bien, hay como cuatro pasos. Te piden que actúes de manera inmediata. Claro, tú lo que no te das cuenta, esto era del Banco de Santander, Mónica. Claro, tú lo que no te das cuenta y las personas que podrían haber caído en este ciberataque o en este ataque informático, naturalmente se dio cuenta. Se dio cuenta que cuando se fue al remitente del Santander, con lo que se encontró, naturalmente, era con una dirección de correo absurda, ridícula y que nada tenía que ver con el Banco de Santander. Pero cualquier otra persona, ahí estamos viendo la dirección, ¿no? Pero sirva esto para todos nuestros telespectadores, ¿verdad? Totalmente, porque así es como se basan, lo has explicado fenomenal, los ataques y los ciberataques que nos afectan sobre todo a nosotros, a los usuarios. Se basan en lo que llamamos ingeniería social. ¿Qué es esto? Pues que se basan en la urgencia. Decías que ese correo electrónico que estabais contando estaba aludiendo a presión, a urgencia. Oye, tienes que hacer esto ya porque se te pasa el plazo o porque vas a tener que pagar una multa o porque habrá una sanción o porque tienes algo extra que pagar o porque se caduca algo siempre, suelen aludir a la urgencia y suelen aludir también a que hay que descargar un archivo muy peligroso o que hay que acceder a un enlace. Si se accede a ese enlace, normalmente lo que ocurre es eso, que vemos un sitio web que se parece mucho al original, que debería ser de la entidad bancaria, una empresa de paquetería o de energía o la misma Aeroeuropa, cualquiera, y lo hacen muy bien porque la copian prácticamente exacta. Eso es muy fácil de hacer técnicamente. La diferencia es esa URL. ¿Qué ocurre? Que muchas veces accedemos desde dispositivos móviles, desde el smartphone o desde la tablet y a lo mejor no nos fijamos tanto en esa URL porque vamos un poco más rápido ahí. Es donde suelen aprovecharse los ciberatacantes de no solamente la urgencia del propio correo electrónico sino de que nosotros vamos siempre con mucha prisa. Así que el primer consejo y fundamental es pararnos a revisar, a verificar y siempre por otro medio. Nunca respondiendo a ese correo electrónico o SMS, que también lo envían mucho por SMS, sino poniéndonos en contacto o con nuestra entidad bancaria llamándonos por teléfono, mirándolo en la página de contacto web oficial o con la entidad que sea pero siempre nosotros mismos verificamos. Un minuto antes de despedirnos. Sabemos además que estás a punto de entrar en otro medio de comunicación. Hablabas de SMS. Yo anteriormente alertaba a los telespectadores de Distrito Televisión de la huella del crimen a través de un email. No, efectivamente, tal y como esta experta en ciberseguridad nos decía tengo otro ejemplo de esos que nos puede llegar a cualquiera de nosotros, a ustedes que están al otro lado de la pantalla o a nosotros que estamos aquí. Dice un SMS. Nuestro sistema a un número de teléfono nos alerta de un precargo no autorizado de 2.090,99 euros con su tarjeta. Para cancelar el cobro sigue nuestro enlace cancelacionahora.info. Es evidente que si de pronto recibes, y nuevamente estamos hablando de la urgencia, este SMS, lo normal es inmediatamente ir a cancelar porque dices me he quedado sin 2.000 euros como poco, ¿no? Claro, aquí de nuevo, ya sea vía SMS, correo electrónico, aplicaciones de mensajería, porque también están utilizando WhatsApp o cualquier otra aplicación de mensajería, los atacantes están aprovechando cualquier canal de comunicación, cualquier vía que saben que nosotros utilizamos diariamente para comunicarnos con amigos, con usuarios, con clientes, con nuestros proveedores, con nuestras empresas. Así que ya sea a través de e-mail, de SMS o de cualquier otra vía, hay que tener siempre las mismas precauciones y evitar acceder a los correos electrónicos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Estaba sufriendo porque sé perfectamente que estás comprometida con otros medios. Gracias por atender la huella del crimen en Distrito TV. Un saludo. Gracias. Muy buenas tardes. Pues Jesús Ángel, además, habíamos, estamos haciendo también pedagogía, ¿no?, con nuestros telespectadores y estos correos creo que los conoces perfectamente. Cualquiera hubiera caído en la trampa. Hombre, aquí conocemos muy bien los ciberataques. Recientemente hemos recibido un ataque directamente a nuestro canal de YouTube, que gracias a Dios YouTube lo paró. Pero hubo una otra ocasión, por ejemplo, que nos sustruyeron la identidad del canal, el camaral, que nosotros tenemos más de 300.000 suscriptores. Y era una empresa que vendía cibermonedas de forma fraudulenta y era una estafa, ¿no? Gracias a Dios. YouTube pudo parar, dio de baja el canal y lo pudimos recuperar. Pero son muchísimos los ataques que hemos recibido. En el caso concreto que tú estás hablando de Air Europa, pues vemos que esta empresa, desgraciadamente, tiene bastantes problemas de seguridad porque ya en el 2018... No es la primera vez, ¿cierto? ...le atacan, le meten un virus en la página, sustrayeron casi 500.000 datos de la empresa, se utilizaron 4.000 tarjetas de crédito y encima tardaron no las 72 horas que dice el Estado, que hay que avisar, según la ley de protección de datos, sino tardaron 72 días en avisar a las autoridades precisamente para decir que habían tenido un problema de seguridad. Pero ¿y eso no es un delito? ¿Tardar 72 horas en alertar sobre una circunstancia de estas características? Se le sancionó con 600.000 euros, pero imagínate la utilización de 4.000 tarjetas de diferentes clientes que, lógicamente, se tendría que indemnizar a esos clientes, que sería una barbaridad de dinero. Pero en cuestión de seguridad, pues es una aeronínea que ya está demostrando que tiene demasiados problemas y tendría que revisar su sistema de seguridad. Aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? El problema que estamos teniendo ahora mismo es que los ciberdelitos han aumentado prácticamente un 72% y, desgraciadamente... En muy poco tiempo, además, Jesús, porque el porcentaje, sobre todo, llama la atención porque estamos hablando como mucho de la última década. No, no. El 72% de un año a otro, directamente. O sea, cada vez es más casi los delitos que tenemos en el ciberespacio que nos atacan que los delitos habituales del robo, atraco de la calle de toda la vida. Y lo que vemos es que las fuerzas de seguridad de Estado, verdaderamente, no están preparadas, o el gobierno no tiene preparadas a las fuerzas de seguridad de Estado para esta avalancha de delitos. Entonces, creo que eso sucede. Claro que hay grandes profesionales dentro de la policía y de la Guardia Civil, pero tienen muy escasos recursos. Eso es, digamos, el campo abierto o las puertas abiertas para el ciberdelincuente y, sobre todo, el usuario o el ciudadano de Apigüe, que se ve totalmente solo o inseguro ante todos estos ataques. Indefenso, sobre todo. Indefenso, porque tú has sacado uno de los correos que pasó en esta casa, que precisamente era un correo que decía que nos teníamos que meter, etc. Pero, por ejemplo, en el SMS, directamente, era un teléfono, pero el correo que salía ahí era el del Banco Santander. Era un correo del Banco Santander. ¿Y esto cómo se explica, Jesús? Igual, nosotros llamamos al Banco Santander, le dijimos que, lógicamente, era un correo suyo y nos dijeron, sí, sabemos que es un correo nuestro, pero es que no lo han hackeado también. Bueno, claro, ante esa acción... ¿Y qué responsabilidad tiene el Banco Santander sobre esta circunstancia? Toda, porque, claro, hay una persona que se identifica exactamente igual que el Banco Santander. No es como el otro caso, que si veías el correo sabía otra cosa diferente. Pero en este caso sí se identificaba como el Banco Santander. Por lo tanto, vemos que las diferentes empresas que nos dan servicios, no solo hay grandes problemas de seguridad, sino que, además, digamos, tienen una gran inseguridad jurídica el mismo usuario que se ve vendido ante el delincuente y ante las empresas que no son capaces de, por lo menos, guardar sus datos como Dios manda. Claro, entiendo a bola pluma por esta explicación tan interesante que acabas de ofrecernos, que, por una parte, la policía, evidentemente, los cuerpos de seguridad del Estado no tienen el número de especialistas en protección de datos, en ciberdelincuencia que deberían tener, y probablemente se desprende de tus palabras, o al menos así yo lo entiendo que las empresas deberían, empresas de estas características, deberían destinar un porcentaje bastante importante de sus beneficios en proteger los datos de sus clientes. Y esto tiene que costar mucho dinero. Es que este caso que Jesús Ángel Rojo ha puesto, es que es brutal. Es que es un SMS donde directamente te lleva a un correo electrónico que tú reconoces de la entidad. Y que yo reconozco y que la identidad reconoce que es suyo. Reconoce que es suyo, claro. Eso es lo peor. Entonces, o sea, que habría que derivar una partida importantísima de presupuesto de estas empresas y no lo están haciendo. Y sobre todo, una responsabilidad ante sus usuarios que se ven directamente vendidos ante esto. Pero yo creo que el mensaje que tenemos que dar a la gente cuando llegue cualquier tipo de correo de cualquier entidad, cualquier cosa directamente, vayan directamente a la entidad o consulten directamente con la entidad, porque esto, sobre todo, lo que decía Mónica del Valle, que ha estado antes, ¿qué es lo que sucede? Pues muchas veces te lo mandan las urgencias de que si te cancelan la cuenta. Imagínense, una empresa que te cancela una cuenta es una barbaridad porque lo puede hacer los pagos, prácticamente la puede dejar paralizada. Lo que hace ese condicionamiento de la rapidez muchas veces hace acometer el error. Pero es verdad que es ya tan continuos los ataques que estamos recibiendo, tan continuos las trampas o las presuntas trampas que nos estamos recibiendo, que yo creo que llega el momento de no abrir nada directamente y todo consultarlo con el banco, con la aerolínea que ha hackeado los datos. Estamos en una especie de limbo porque la recomendación que nos estás haciendo, claro, es que es la prudencia en estado puro. La idea es que como ni las empresas ni la policía en estos momentos tienen o bien el presupuesto o bien los dispositivos técnicos y humanos para protegernos, o sea, lo que tenemos que hacer verdaderamente es ir haciendo nosotros las comprobaciones. Pero tendemos a ponernos en manos de hombre, ya lo habrán visto, no, ya me estarán protegiendo. Te cuento otra cosa todavía. Te lo ruego, por favor. Mira, desgraciadamente cuando tú hablas por el teléfono te están oyendo. De hecho, les van a pausar muchísimas veces que están hablando de aspiradoras y les sale publicidad de la aspiradora. Ahora, cada vez que hablas de un tema te empiezan a llegar generalmente a los correos, ojo, a los correos facturas relacionadas con esos temas. ¿Qué es lo que quiere decir? Imaginemos que tienes una relación comercial con un concesionario de coche, por ejemplo, pues te llega la factura y tú automáticamente la factura del concesionario tal, es decir, incluso del concesionario que tú tienes relación, una factura falsa, la abres y ahí te meten, digamos, el troyano y te sustraen toda la información. Hasta para esto hay que tener muchísimo cuidado porque, desgraciadamente, los avances tecnológicos, pues están muy bien. Son más rápidos. Pero el ladrón, el delincuente, va mucho más rápido que la policía en esto y hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Pues sobre este asunto que comentábamos que era realmente muy importante, no solamente por compartir con los telespectadores un suceso que ha estado en todas las portadas de televisiones, radios y diarios y de periódicos en el día de hoy, sino también por ejercer desde aquí esta pedagogía porque ya ven que más vale prevenir en esta ocasión porque estamos bastante vendidos, no solamente con las primeras noticias que les ponía encima de la mesa, sino de manera muy especial con esta información que nos ha acercado el director del Mundo al Rojo, Jesús Ángel Rojo, si me permites, vamos a tomar contacto con Juan Pablo Mateo Villascai. Él es consultor empresarial y doctor Kul Lauden en Empresas. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Encantado. Os saludo desde la Facultad de Ciencias de Información, los laboratorios de informática entre clase y clase. Muchísimas gracias por atendernos. Estamos dándole vueltas, empezábamos a tirar del hilo Juan Pablo con la noticia que bien conocerás de Europa cuando sorprendía, verdad, a sus clientes que hubieran comprado con tarjeta electrónica, con tarjeta de crédito, sus pasajes les estaban pidiendo que las anularan. Pero desde ahí hemos empezado a tirar del ovillo para poder constatar que los consumidores estamos, los ciudadanos, estamos absolutamente vendidos. Somos atacados a través de grandes empresas como ERE Europa o como el Banco de Santander. Acabamos de abrir unos correos electrónicos y unos SMS enviados por una entidad del prestigio del Banco de Santander donde ponía absolutamente en peligro la seguridad y el dinero de sus clientes y otros muchos ejemplos que pueden servir para vender realmente nuestros datos y perder nuestro dinero mediante a virus troyanos que pueden infectarnos infectarnos a través de una, por ejemplo, de una factura de un concesionario, ejemplo, muy significativo que ponía Jesús Ángel ahora mismo. ¿Qué está pasando y hacia dónde vamos, Juan Pablo? Vamos a ver, yo cuando imparto, no en esta universidad, en otra, un máster en ciberseguridad he impartido durante varios años, cuento a los alumnos, la mayor parte son ejecutivos, que ningún sistema es invulnerable, partamos de esa base, pero hay muchas maneras de hacer un sistema tan complejo de introducirse que los hackers, que en el mundo de la tecnología los llamamos cracker, cuando hacen daño, cuando tienen fines espurios, consigan atravesar las barreras de seguridad de una gran empresa. Los bancos, no solo el Banco Santander, todos los bancos tienen problemas con los hackers. En el caso de, son cracker, porque lo que hacen es daño y no entran por una cuestión de ego y solo miran el sistema y se cuelgan la medalla. Los crackers son delincuentes. El problema de Europa es un problema grave, porque se ha accedido, posiblemente, desde el CRM, el sistema de gestión de relaciones con el cliente, a la base de datos del TPV, y se han obtenido tres datos fundamentales para realizar transacciones en Internet. Uno es el nombre y apellido, otro el número de tarjeta y el tercero, el código valor de validación o verificación. Esos tres numeritos que tenemos detrás de la tarjeta y que nos permiten comprar o realizar transacciones en Internet. La última frontera de este robo de datos es el PIN, que no lo tienen, pero tienen programas para obtenerlo, y el doble factor o doble validación, que implica, pues, programas como el Santander Key o el Cashabank Now, que llegan directamente a nuestro dispositivo y con un SMS de aceptación se realiza la transacción. No obstante, con esos datos que ya han robado, que parece ser que pueden ser muchos, ya pueden hacer mucho daño y realizar transacciones fraudulentas. Este tipo de herramientas la suelen obtener la Deep Web. Muchos son ingenieros muy cualificados, porque se han pasado al lado oscuro, al lado del latrocinio, del robo, de la usurpación de identidad, por fines puramente crematísticos, económicos, de conseguir dinero, y Air Europa ha tenido, pues, en este gabinete de crisis, la rapidez de informar del problema, pero no ha tenido la capacidad de evitarlo, y eso genera, pues, un daño al valor de marca, por supuesto, de la compañía. Los bancos pierden mucho dinero con los crackers, pero no dan estadísticas porque si las dieran crearían falta de confianza en su marca y eso provocaría más pérdidas todavía, por ejemplo, en el valor bursátil. Air Europa en su ambiente de crisis ha informado, pero ya se ha creado un lío tremendo. Miles de usuarios o decenas de miles van a tener que anular su tarjeta de crédito y esto puede causar sanciones por parte de los organismos reguladores y por supuesto ha informado a la Agencia Española de Protección de Datos, a INCIDE, y a los bancos de que se ha producido esta filtración. Como digo, creo que se ha tratado de una intrusión muy cualificada en el CRM de la compañía, en concreto en el TPV y en las bases de datos de alta seguridad, de alto rango. Y la salida a este problema posiblemente cree efectos secundarios. Va a haber gente que no debe bajar la tarjeta y que se producen intrusiones que den lugar a transacciones ilegales. Es un problema grave que ha salido a la luz quizá porque es evidente que las personas que han comprado un billete de avión pues van a notar cosas raras. Y normalmente el ataque de un cracker sobre una cuenta se produce con pequeños robos de pequeñas cantidades y luego van a más en un efecto metralleta hasta que se convierten en miles de euros. No sabemos cuál ha sido el alcance del ataque, pero sí sabemos que tienen muchos datos, datos esenciales para hacer una transacción en internet y que los van a utilizar. No quiero ser pesimista, pero ha sido una intrusión de carácter grave a nivel económico y de branding de marca. Juan Pablo Mateo, muchísimas gracias por esas palabras claras. Desde aquí decir a todos los clientes que hayan comprado algún pasaje, algún billete, pues por Dios, que den de baja la tarjeta tal y como les ha aconsejado la propia compañía y como Juan Pablo Mateo nos comentaba en estos momentos. Parece mentira que dentro de un tiempo haya personas que efectivamente después de estar la gran mayoría de los medios de comunicación venga y venga a informar sobre esta noticia que no lo hagan. que no lo hagan.